Aplausos 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 Y me sobra quien me quiera, pero a mí no me importa. Solo piensa en mi morena, mi corazón me ha escogido. Yo no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido. Ahora tienes que verlo, pero voy a hacer. Si de menos te quiero, que ya te adoré, y mi tarde no puedo. Nada lo voy a hacer, si de menos te quiero, que ya te adoré, y mi tarde no puedo.